¡Hola niños y niñas del tercer año básico! ¿Cómo están? Espero que muy bien, con las pilas recargadas para un nuevo año escolar. Me presento, mi nombre es Mr. Carlos Salinas y seré su profesor de educación física. En esta asignatura aprenderemos a valorar y a cuidar nuestro cuerpo a través del juego y la práctica del ejercicio físico y actividad deportiva. También podremos desarrollar nuestras habilidades motrices de locomoción, manipulación y el equilibrio. La fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad serán algunas de las capacidades que también desarrollaremos en las clases. De todo corazón deseo que este año sea mucho mejor que el anterior. Está lleno de fuerza, energía, positivismo y un millón de bendiciones y cosas nuevas. ¡Vamos que se puede! A continuación te daré algunos consejos para desarrollar el trabajo desde tu hogar, o sea con la modalidad online. Esto nos permitirá desarrollar el eje de seguridad, juego limpio y liderazgo. Y nos ayudarán a desarrollar una práctica segura de la actividad física desde tu hogar. 1. Muy importante, observa y pon mucha atención al material que se ha enviado, ya sea a través de una cápsula y leyendo el plan de trabajo correspondiente al día. 2. Recuerda ejecutar la clase en un lugar libre de obstáculos. Prepara tu espacio para disminuir la probabilidad de algún riesgo o accidente. 3. Al momento de realizar la actividad física, procura estar vestido con la vestimenta adecuada. Balera, pantalón y zapatillas deportivas. Antes, durante y después de la clase, acompáñala con una botellita de agua. Esta ayudará a hidratarte. 5. Durante las clases donde se ocupe material o implementos, debes utilizarlo de buena manera y siguiendo siempre las instrucciones del míster, para evitar la probabilidad de que ocurra algún accidente. Si al momento de revisar el material se genera alguna duda o tienes alguna consulta, nunca dudes en escribirme, ya sea a mi correo institucional, a mi WhatsApp o inclusive llamar. Siempre estar atento para aclarar tus dudas y poder ayudarte en este proceso. Vuelvo a repetir, recuerda revisar muy bien el material y observar en la parte final qué es lo que solicito para verificar tu trabajo, ya sea enviar una evidencia, en alguna planilla o cualquier otra actividad. Al finalizar el video del día de hoy, hazte un reto solo para valientes y los más fuertes. Realízalo. Realiza una pequeña grabación además y envíela a través de tu correo, a mi correo personal o a través de WhatsApp. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Muy buena semana. Para llevar a cabo el reto de esta semana utilizaremos un implemento y para poder invocar dicho implemento realizaré un acto de magia. Abra cadabra, pata de cabra, soplen y aparecerá el implemento en pantalla. El reto de esta semana estará orientado a utilizar una cuerda y esta cuerda la utilizaremos para realizar saltos. El reto consistirá en realizar la mayor cantidad de saltos posibles sin detención. El estilo para saltar la cuerda podrá ser libre, saltos de junto, de manera intercalada, en una pierna o en la otra. También puede ser una forma mixa o combinada. Cuenta la cantidad de saltos que puedes realizar sin detención. Este es un ejercicio completo de los que más me gusta, ya que podemos desarrollar muchas capacidades, tanto la fuerza, la resistencia, la velocidad, la capacidad de coordinación, el equilibrio, entre muchas otras cosas más. Espero saber cuántos saltos lograste realizar de manera continua. Envía tu mejor registro. Un abrazo. Linda semana. Cuídense mucho. Mejora ver. Gracias.